Ante todo gracias por darle al play, mi nombre es Kedume y hoy he querido grabar este video para enseñaros un juego que me ha parecido interesante, el juego se llama Out y es una especie de homenaje a uno de los juegos para mi preferidos que se llama Another World y un poco también homenaje también a Flashback también, juegos de Delfin Software y un poco recuerda a estos dos juegos, el juego es gratuito y se puede jugar desde el navegador, dejaré un enlace en la descripción del video y recomiendo que el que le interese el juego pues ahí lo tiene para poder echar una partida, el juego en si es una especie de plataformas con puzzles que es un poquitín bastante difícil, sobre todo porque los puzzles son de ese tipo de puzzles que tienes que probar y probar y probar hasta llegar a solucionarlos, no es un tema de inteligencia sino de testeo, de probar y probar, de ver que hay zonas que puedes llegar, asociar las cosas que puedes hacer en el juego, es un poco complicado, en si el juego sabiendo la solución pues no es muy largo, quizás son 15 o 20 minutos, pero para llegar a ese punto de poder completarlo sabiendo los puzzles es bastante complicado, sobre todo también hay un componente complicado que es a mi juicio los movimientos del personaje, empezaremos a jugar y veréis a lo que me refiero bueno al principio estamos en un paraje nevado y hay dos personajes ¿no? un poco en la línea de la node world ¿no? que hemos comentado, nos empiezan a enseñar las teclas, avanzar izquierda derecha y luego doble dirección y empiezas a correr, se cae la nieve y ya aparecemos en una zona separado de nuestro compañero y empieza el juego, habréis notado una cosa que no, bueno una cosa medio mala del juego es que no tiene sonido, la primera vemos que el personaje de arriba se busca la vida por su lado, nosotros tenemos que buscarlas por nuestro lado, hay unos artefactos que sirven para abrir las puertas, ningún problema y lo mismo para los ascensores, estamos aquí podemos trepar a los flashback también por ejemplo y nos permite llegar a los sitios, activamos las puertas, desactivamos, ningún problema y ahora llegamos a estas especies de pistolas, recuerda un poquillo a aquellos robots de flashback y aquí empezamos a nos empieza a mostrar un poco la dinámica de las luces, de los componentes de luz, el componente de luz roja lo que hace es que nos duplica al personaje y nos permite llegar a lugares que no, de los que no se puede acceder de otra manera, por ejemplo aquí si aprieto me permite traspasar la puerta, llegar a la zona del artefacto y activarla para poder abrir la puerta eso sería lo que hace la luz roja, la luz amarilla que vemos aquí, lo que me permite es cambiar de orientación la gravedad, aquí, muy sencillo, es muy sencillo la dinámica, nos la enseña para que veamos, ahí arriba se vea nuestro compañero que va avanzando por su cuenta aquí, aquí, me va, me va, me va a matar, no me va a dar tiempo, si, me mata, empieza a disparar y fuera a ver si ahora, ya veis que, porque hay que pararse en el sitio justo, en el punto Aquí hay dos direcciones, una y dos Un poco la historia del juego es que hay que resolver tres puzles principales Hay que abrir tres puertas Las dos primeras están aquí en la parte de arriba y la tercera está más adelante Yo en el gameplay voy a intentar resolver la primera puerta Para que veamos un poco como es Y si tengo un poco de suerte ya he sabido mi poca habilidad en general con los juegos Aquí cogemos la luz amarilla para poder cambiar la orientación de la gravedad Lo que queremos es acceder a esa luz roja Y para acceder a la luz roja tenemos que cambiar la gravedad No me ha dado tiempo Los robots son malos, malos de narices Se recrean ahí pisándote La dinámica de estos robots hay que conocerlos bastante bien Realmente Es complicado Hay que todo tiene su tiempo y hay que esperar siempre al momento Por ejemplo aquí Si bajáramos ahora no nos daría tiempo Hay que esperar a que se vaya Y una vez se ha ido Podemos subir aquí Y ahora cuando venga lo que tenemos que hacer es dejarle que llegue hasta el final Porque en el momento que bajamos la plataforma Lo tenemos ahí detrás Vale, perfecto Ahora sí Volvemos a poder girar ahora Ahora ya podríamos ir a la luz roja Pero no podemos abrir aquí Vale, pues camino sin salida La R es para resetear La reseteo Esa puerta tenía que abrirla Pues abriendo la puerta de arriba O sea Aquí Esto es lo que hay que activar Y no lo había activado Aquí hay que esperar a que se vaya Vale Vuelvemos a A coger la amarilla Lo que queremos es coger la luz roja Porque queremos activar aquella puerta amarilla de ahí La que veis ahí arriba Y la activaremos Teniendo la sola Solamente se puede activar teniendo la luz roja Perfecto Ahora Hay que esperar al robot Que vaya hasta el final de todo Ahora Perfecto Ahora tenemos vía libre Giramos Vaya ¿Quién me mandaría a mí? Ser más listo que nadie ¿No? Ahí Bueno Perdón Volvemos otra vez a probar Ya veis lo que os he dicho antes Es un juego de De ir probando y probando Y es complicado porque No puedes hacer las cosas rápidamente Tienes que esperar justo los momentos Los movimientos del personaje son complicados No da Da siempre dos pasos No puedes hacer que dé solamente ¿Veis? Va de dos pasos en dos pasos No podéis avanzaros Antes de lo O sea no Si clicáis por ejemplo Salto antes de tiempo Pues Desaparece la posibilidad de saltar Porque justamente Lo cogéis en el momento En el que El paso ya lo ha dado ¿No? Entonces El salto lo da entre pasos Es que no No puede ser No es exacto Vale Entonces esto está así Aquí tenemos la luz roja Ahora necesitaríamos Volver a ir Hacia este sitio Cogemos la luz amarilla Eso es un detalle Podemos tener las dos luces Cambiamos la gravedad otra vez Y Volvemos a Darle Tenemos luz roja Y luz amarilla Esperamos a que se vaya De acuerdo Tenemos que esperar a que vaya Al final de todo De acuerdo Ah Perfecto Entonces Oh Se me ha ido la luz roja Vaya O sea que Encima no podemos No podemos ir a Hacia abajo Bueno Pues venga otra vez Vamos a ver Exacto Si, si Anula Anula El Bueno No es que sea un bug Pero veis Eso Pues No tiene por qué ser De sentido común Que uno Que si bajas Al nivel de abajo Te quedes sin Sin la posibilidad De De seguir teniendo La luz amarilla En la En la cabeza No se No se No es No es una regla Muy obvia No Bueno Seguimos Llegamos Llegamos aquí Llegamos aquí Rápido Porque ya sabemos Como va Paciencia Dejarle ir Dejarle ir Sin avanzarse Vamos a coger La luz roja La luz amarilla Que tenemos ahí De esta parte No hay mucho peligro Vale Vamos a cambiar La gravedad Hay que tener paciencia Hay que dejarle ir Y aquí Hay que dejarle llegar Hasta el final Perfecto Y ahora Es la parte Que os he comentado Activamos aquí La duplicidad Llegamos a la otra puerta Y ya tenemos Activa la puerta Volvemos a coger La zona amarilla La bola amarilla Para poder Cambiar la gravedad Podríamos ir Por arriba Pero bueno Vamos a ir Por como Por la zona En la que hemos ido Hasta ahora A ver Tenemos Vale Y aquí Ya tendríamos La primera puerta Vale Bueno Vamos a dejarlo aquí Ya para que Vierais como va Ya más o menos Ya sirve Espero que os haya gustado El gameplay Y que Si tenéis un poco de tiempo Echéis un ojo Al juego Porque realmente Tiene cosas bonitas Y chulas Esa mezcla de Flashback Another wall Y esa parte De componentes De luz También Bueno Que es interesante Espero que os haya gustado Hasta el próximo Gameplay